Gilberto Hernández Villafuerte, alcalde del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, informó que ya se encuentran en la demarcación 500 elementos de la Guardia Nacional, quienes apoyarán en salvaguardar a los ciudadanos. El edil destacó que también trabajan en la gestión de recursos federales e internacionales, con el objetivo de fortalecer a la corporación y así realicen de forma óptima su labor. Hernández Villafuerte detalló que los recursos serían aplicados en rubros como la rehabilitación de la Comandancia Pavón, nuevos uniformes, armamento, mayor personal en la calle y capacitaciones al personal de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad. Informó además que mantuvo una reunión importante con el titular de la Secretaría Federal de Seguridad, Alfonso Durazo, para así fortalecer los resultados de las reuniones con el 40 Batallón. Voy a estar yendo seguido al Secretariado Nacional buscando recursos, inclusive recursos internacionales para nuestro municipio. Yo digo que bueno, estoy trabajando de la mano del diputado que me abre las puertas allá en la Ciudad de México. Yo estuve allá porque el diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona me agendó esa visita con Alfonso Durazo y con todo su equipo de colaboradores, también con el del Secretariado Nacional de los que dan el recurso Fortaseg. Con edición de Luis Ustaita, Fernanda Padilla.